Hola Liz, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Así es, aproximadamente unos 300 representantes de la transportación terrestre de Pichincha se unieron a esta protesta de rechazo en contra de este impuesto a la matriculación propuesta que hizo la Prefectura de Pichincha. Entregaron documentos a la Asamblea Nacional y aquí a la Prefectura y nosotros tenemos un informe al respecto. Veamos. Al llamado acudieron todos los representantes del transporte turístico, público, pesado, escolar y del taxismo que pertenecen a la Federación de Transporte Terrestre de Pichincha. Se concentraron en el Parque del Arbolito y se dirigieron primero a la Asamblea para entregar ahí un documento de rechazo al impuesto a la matriculación vehicular aprobado por el Consejo Provincial. A fin de que esta resolución sea derogada, no es posible que todavía estamos en pandemia, no está en discusión el que tenga o no las competencias la Prefectura. Posteriormente se dirigieron al Consejo Provincial para ahí también entregar este documento a la Prefecta de Pichincha, documento que señala claramente la inconstitucionalidad sobre la resolución de este impuesto a la matriculación que no fue socializado. Mentira, nunca se socializó en el mes de octubre, nunca fuimos llamados los dirigentes, nunca fue llamado el presidente de la federación, nunca fue socializado con los actores de la sociedad civil y tampoco con los señores motorizados. La Prefecta de Pichincha días atrás sostuvo que estos valores cobrados en este impuesto serán utilizados para el mejoramiento y arreglo vial. Sin embargo, los transportistas se preguntan qué pasa con los rubros cobrados en los peajes y el dinero que se destina para estos arreglos. Creo que el pueblo ecuatoriano ha sentido la crisis, la tristeza que es trasladarse de aquí hasta Santo Domingo. No sabemos por qué no se concluye esa obra. Si hubo una adjudicación, si hubo un contrato, debía haberse cumplido. ¿Qué pasó con eso? Los representantes se quejaron de que las autoridades buscan nuevas alternativas para obtener ingresos económicos, pero que eso no se refleja en las obras de la provincia. Señalan que las vías del noroccidente como la de Calacalí, del nororiente como la de Papayacta y la de Aloax Santo Domingo se encuentran en pésimo estado. Bueno, ya estamos viendo que al final de su gestión administrativa están promocionando ciertas actividades que tenían que haberlas ejecutado durante toda su gestión. Así es, posteriormente los dirigentes manifestaron que no descartan la posibilidad de realizar manifestaciones aquí en la ciudad si es que esta resolución no es socializada. Con esta información, regreso a Estudios, listo con más noticias. Gracias.